hola bienvenidos a un vídeo más hoy te voy a enseñar cómo poder eliminar algún objeto que no deseas en tus fotos te has tomado alguna vez alguna foto y aparece algún objeto que no quieras que aparezca en tus fotos y dices cómo puedo volver a tomar esa foto que puedo hacer tengo que ir a photoshop tengo que hacer 10 mil cosas pues no hoy te voy a enseñar una forma bastante bastante sencilla desde tu teléfono desde tu dispositivo móvil para poder quitar los objetos que no quieras en tus fotografías lo primero que tenemos que hacer es ir directamente a play store y nos vamos a instalar esta aplicación que tenemos aquí es una aplicación gratuita la vas a instalar desde play store ya que la instalamos vamos a buscarla por aquí la tenemos aquí está la vamos a abrir esta es la interfaz que te va a abrir si te das cuenta va a ser una interfaz e interfaz muy limpia muy intuitiva porque solamente te dice seleccionar foto le vamos a seleccionar foto y seleccionamos la primera foto que quieras eliminar algún objeto aquí está la foto que tenemos y ese es el objeto que yo les decía lo que quiero quitar es la pluma que tenemos aquí vale lo que vamos a hacer simplemente es darle aquí abajo en donde está el botón que dice eliminación de objetos ok automáticamente nos abre como una brochita no tienes que mover ningún ajuste tú puedes revisarla y hacer todo lo que quieras pero simplemente con darle en el pincel tienes que pasar tu dedo encima del objeto que quieras eliminar así como lo acabo de hacer y automáticamente si te das cuenta arriba aparece una línea y la línea ya está trabajando para quitar el objeto y mágicamente ya se eliminó si tú ves que existe alguna manchita que no te gusta o algo así le pasas nuevamente el dedo por encima y te esperas a que automáticamente haga el movimiento de eliminar ese objeto y ve mágicamente ya eliminó el objeto y solamente le damos en la flechita para poder tener la foto ya guardada vamos a hacer el ejemplo con el otro con la otra fotografía ok y en esta segunda foto lo que yo quiero eliminar es la parte que tenemos el teclado vale le vamos a dar nuevamente aquí donde dice eliminación de objetos lo presionamos y vamos a pasar el dedo por encima de el teclado si te das cuenta aparece una pequeña lupa donde te indica el o le hace un zoom al objeto para que lo puedas eliminar con facilidad lo soltamos y esperamos a ver el resultado le faltó un cachito vamos a pasar nuevamente el dedo por encima de ese cachito o lo que falte y lo soltamos y listo ya eliminó ese objeto ahora imaginemos que quiero eliminar este cable que está aquí vamos a pasar el dedo por encima del cable ok y lo vamos a pasar por todo esto por donde está el cable porque yo quiero eliminar este cable ok para que la foto quede bien y lo soltamos y esperamos a ver cuál es el resultado y mágicamente ya eliminó el teclado ya eliminó el cable y yo quiero dejarla así me gustó muchísimo esta foto como pudimos eliminar algún objeto en específico así lo puedes hacer en tus fotos espero que de verdad esta aplicación te haya gustado te haya servido a mí me encantó porque hay fotos que solamente tienes una toma hiciste la toma y listo y si hay algo que no te gusta lo puedes eliminar así de fácil entonces así de fácil lo puedes hacer desde tu celular muchísimas gracias por todo su apoyo yo me despido y como siempre hasta luego y